Director Mario Favaro, estamos en la Escuela República del Perú, corte de cinta, escuela nueva. Y la alegría es inmensa, imaginable, la verdad, una emoción terrible, no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo en este momento. Un emotivo discurso y un marco histórico de la escuelita que arrancó allá en el 2012. También, realmente, en aquella época, en el 2012, cuando vine acá, yo era personal único, vine solito, vine en un salón de ladrilleros, arranqué solo y, la verdad, no me hubiera imaginado lo que logramos, a lo que llegamos, realmente increíble. Personal único, como decía, hoy ya con una planta de docente, administración y una importante matrícula en la escuela primaria. Sí, sí, hoy arranqué en el 2012 como personal único. Hoy tengo a mi cargo 20 docentes, una vicedirectora, un profesor de educación física y una matrícula que supera los 350 alumnos. Una escuela nueva, 6 aulas, Zoom, administración y un polideportivo para los chicos. También, exactamente. Para que todos sepan, este lugar, el lugar del centro, ¿cómo puedo decir?, de esparcimiento, de encuentro de los chicos, este lugar, aquí en este lugar todavía no hay plaza, no hay lugar a donde, así que el polideportivo, la escuela, algo increíble. El gobernador Gustavo Valdez, aparte de cumplirle el sueño de la escuela primaria, también prometió el jardín y la escuela secundaria. Así es, así es. La escuela, el jardín, ya está iniciado ya el proyecto, ya creo que faltan los pasos para llegar a la licitación. Y bueno, acaba de anunciar lo que es la secundaria, que realmente, por ejemplo, este año vamos a tener 45 alumnos que terminan la primaria, es decir que 45 chicos que, al no tener tu vida a la escuela secundaria acá, tienen que trasladarse a otros lugares. Así que ese anuncio también es buenísimo, especialmente para los chicos que no tienen que trasladarse a distancias muy largas. Gracias. Director, estamos en la séptima semana, ¿cómo trabajan en el tema de burbujas? Nosotros le tenemos dividido, a la mañana trabaja el segundo ciclo, a la tarde el primer ciclo, y lo tenemos dividido en dos burbujas, es decir que más o menos la matrícula de cada grado es de 20, 22 alumnos, es decir que por burbuja vienen entre 10 y 12 alumnos, por burbuja. Y vienen cada 15 días, asisten, 15 días van a su casa y trabajan en forma virtual y viene la otra burbuja. Esa es la manera de trabajar. Con todo el protocolo como corresponde, con barbijo, todos los chicos con barbijo, le controlamos la... tenemos para controlar la fiebre a todos los chicos, a los maestros, todo. ¿El comportamiento de los tutores? Muy bueno, muy bueno. La verdad que ellos entendieron, están entendiendo. Ellos por ahí en este lugar no estaban tan acostumbrados a usar el barbijo porque están en una zona bastante aislada. Pero ahora al ver que nosotros le hacemos usar a los chicos, usan a los maestros, estamos viendo que ellos también, le estamos inculcando que para venir a traer a sus hijos a la escuela, usen barbijos. Y en realidad, le puedo decir que es una aprobación total. Los tutores están respondiendo. Entrega de kit escolar, insumos para deporte y también las TAVIS. También las TAVIS, que es algo para los chicos. Acá, lo de jardinero, es lo máximo. Y además, también elementos deportivos, didácticos, guardapolvos. Pero para acá, en un lugar que es muy carenciado, realmente esto es algo impagable. Director, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y felicitaciones nuevamente a nuestro gobernador y a nuestra ministra de Educación. Sin ellos, no hubiéramos hecho nada. Gracias, gracias.